Oye, Ángel, ¿a ti te han atracado alguna vez? Solo una. Sí. No te acuerdas, ¿no? ¿Y por qué iba a acordarme? ¿Por qué? ¿Por qué ibas a acuer... Me he quedado con la leche. ¡No, pues Ángel, esto es un atraco! ¡No me... la pasta! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? La pasta, tío, tío. ¿Qué haces? Esto es un atraco. ¿Pero qué atraco? ¿Que no puedes ir atacando por ahí? ¿Estás loco? ¿Que baja esto? Venga, hombre. ¡Que me des la pasta! Patricia, que no puedes atracar a la gente. ¿Por qué no? Porque está mal. Hola. ¿Quién es Patricia? Sí. ¿Quién es Patricia Conde? Es que estamos con una cosita. Espera un momentito, por favor. ¿Me puedes ir a un autógrafo? Por favor. Para el Mario, con amor, ¿vale? Vale. Venga, ¿te puedes decir? Muchas gracias. Pero tú no te... Un momentito, hombre. Sí, un momentito. Muchas gracias. Venga, venga, pídate que estamos con una movida. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, que esto es un atraco! ¡Dame algo, tío! ¡Pero que no tengo nada, Patricia! ¡Toma, toma! ¡Uy, una pistada! Es idiota, es que es idiota. Sí, sí. Mira un pajarito. Un pajarito, en fin. ¡Gracias!